Pero no es la primera vez aquí, la vez pasada en ese domingo y llegamos al alcalde, le llegó, le llegó, aquí no le importa, ese es el tema, ahora, ahora, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Que no tiene presupuesto. ¿Qué ha hecho la plata? ¿Qué hace la plata prácticamente? A ver si hubiese habido gente ahí, una criatura, lo mataba, él como venir, decir, ay, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Se le ha pedido, desde que ingresó a la municipalidad como alcalde, tanto que criticaba las gestiones de otros alcaldes, y no hace ni miércoles tampoco por acá, no hace ni miércoles, el agua y desagüe ha salido porque en fin, nosotros se nos estábamos ahí jodiendo, no porque él ha venido de buenito a hacer el agua y desagüe. Y a él se le ha pedido que esta bajada se le tenga, pero no, pues, ha arreglado su canal, ha arreglado sus casas y no puede arreglar esta bajada. ¡Gracias! ¡Gracias!